Gracias Señor Por la vida que me das Te doy gracias Señor No voy a decir no puedo Mi vida Señor Te adoro Jesús Mientras vida me das No tengo nada Señor Y solamente mi ser Como ofrenda Señor Y brújala por favor Te doy gracias Señor Por tenerme así Por la vida que me das Te doy gracias Señor Ay ahorita no puedo Mi vida Señor Te adoro Jesús Mientras vida me das No tengo nada Señor Y solamente mi ser Como ofrenda Señor Por favor Y tómalas por favor Gracias Señor Gracias Espíritu Santo Mi alma te alaba Jesús Mi alma te glorifica mi amado Salvador Aleluya Señor Aleluya Señor Te doy gracias Señor Por tenerme así Por la vida que me das Por la vida que me das Por la vida que me das Te doy gracias Señor Te doy gracias Señor Te doy gracias Señor Mi vida Señor Y adoro Jesús Mientras vida me das No tengo nada Señor Y solamente mi ser Como ofrenda Señor Te doy gracias Señor Y tu mala por favor Mientras vida me das Gracias Señor Y gracias Cristo Bendito Gracias Señor Y por la vida Que tú nos das Poder Señor Servirte En todo el corazón Te doy gracias Adoramos Señor Oh, 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 oh